...un periodo de pruebas de seis meses adicionales a los 36 meses de construcción... ...en las ofertas como reales. ...metro de Quito suscribe la resolución de adjudicación del contrato de la fase 2 del Metro de Quito. ...del Banco Interamericano de Desarrollo, ...y a su vez... ...un periodo de pruebas de seis meses adicionales a los 36 meses de construcción...